también distinto obviamente a la selección de Paraguay pero tantos cambios en la semana por problemas de expulsión por lesión a último momento el técnico se vio obligado a realizar algunas variantes que finalmente le dio resultado porque la actitud del equipo boliviano fue otra, fue distinta y supo definitivamente sacar un partido complicadísimo adelante estamos escuchando las notas sagradas del himno nacional cuando ya estaba el equipo de Bolivia en cancha también el equipo paraguayo poco público en el estadio Hernando Siles con relación al partido frente a la selección de Chile no había mucho entusiasmo por la derrota pero claro, los muchachos sabían de que había que meter, había que ganar estaba Martín hoy volviendo al equipo titular del equipo boliviano y a partir de aquí comenzaba una nueva ilusión con el equipo nuestro siete caras nuevas en la formación titular de Bolivia Sergio Galarza, Ronnie Jiménez, Gabriel Valverde, José Carlo Barba estos tres que debutaban con la selección absoluta además de Gualberto Mojica, Alcides Peña y Marcelo Martins dirigió, lo hizo bien el señor Roberto Silvera a diferencia del ecuatoriano Intriago la semana pasada y Bolivia que no jugó tan bien como el partido contra Chile pero tuvo la capacidad de marcar y a veces jugar bien o mal importa muy poco en este maravilloso deporte donde los goles marcan en definitiva la diferencia y Bolivia tuvo afortunadamente esa diferencia el día de ayer en un partido en el cual se debía ganar a como de lugar para mantener viva la esperanza de seguir peleando en el resto del camino eliminatorio y temprano llegaría este afortunado remate de Alcides Peña que se desvía en el defensor Adalberto Román que engaña al portero Justo Millar y como debe ser marcar temprano es muy importante como se juega con el local iban solamente nueve minutos del primer tiempo Alcides Peña celebraba así en su primer partido como titular con la selección su primer tanto y el uno a cero con ese uno a cero fue más fácil encarar el partido para el equipo de Quinteros que reitero no tuvo momentos brillantes de juego como frente a Chile pero cuando debió llegar y debió marcar lo hizo Paraguay muy poquito de poco sirvió la adaptación de más de 25 días a la altura porque futbolísticamente no rindió el equipo de Arce que ya está prácticamente con un pie fuera como director técnico del equipo Paraguay otro acento de Escobar que estuvo mucho más ambicioso mucho más atinado que el partido frente a la selección de Chile y siempre dentro del área Martín es sinónimo de peligro dos hombres arrastraba en la marca el boliviano porque no por nada hace goles en el fútbol brasileño por nada por nada hace goleador de su equipo siempre mete miedo a cualquier línea defensiva del equipo boliviano y aquí casi casi un grueso error del equipo de nuestro país le cuesta el gol del empate pero bueno son unos sobresaltos que tienen que cometer quienes naturalmente debutan en la selección boliviana un grupo joven me gustó el grupo de la selección boliviana de ayer porque naturalmente le dio otra tónica más allá de que Paraguay no rindió como uno espera porque tiene grandes jugadores el equipo paraguayo pero Bolivia creo que estuvo marcó, metió, corrió estuvo siempre concentradito durante todo el partido Galarza también puso su aporte en un momento determinado del compromiso fue realmente importante no solamente el resultado de ayer sabemos todos los venimos diciendo siempre ganar le hace muy bien a todos a los periodistas porque tienen algo diferente que contarle a la gente en nuestro caso de una victoria que es muy poco habitual en el último tiempo anima a la hinchada anima a los jugadores le da un tubo de oxígeno al entrenador para seguir trabajando para encarar el resto de los partidos ganar siempre es bueno aunque esta victoria no cambie radicalmente el panorama de la selección boliviana en las eliminatorias porque lo ideal y lo dijimos después del partido contra Venezuela cuando perdimos 1 a 0 el ideal y lo sabíamos todos era ganar los dos partidos esos dos resultados a favor si hubiesen sido realmente importantes para aspirar a un mejor panorama en la eliminatoria se ganó lamentablemente solo un partido sirve para seguir con vida seguir con pelea en el torneo clasificatorio rumbo a Brasil 2014 pero reiteramos el panorama no cambia porque también el resto de las selecciones sumaron en estas últimas dos jornadas con lo cual el panorama es el mismo en este momento en cuanto a la diferencia de puntos 4 puntos tiene Bolivia por debajo del quinto que es Venezuela que es donde se debe apuntar aspirar a ser primero, segundo, tercero va a ser muy difícil hay que pelear por el cuarto lugar o en el mejor de los casos por el quinto para ir por el repechaje y el resultado de ayer si bien no cambia reiteramos el panorama radicalmente al menos mantiene la misma expectativa que se tenía antes de estos dos partidos correspondientes a la fecha 5 y 6 así es Peña que jugó también muy buen partido manda el centro la mano es clarita de Cristian Riveros cuando hay mano en el área esto de la intención o no pasa un segundo plano y así lo entendió el juez Roberto Silveira que cobró la pena máxima luego Mojica no supo convertir al penal al minuto 17 del segundo tiempo pero Bolivia a pesar de este traspié de no poder asegurar el resultado tuvo capacidad para seguir atacando a todo el equipo de Paraguay que ya fue a la desesperada en busca del empate Paraguay sabía que no podía darse el lujo de perder fue tan onerosa la inversión de la federación o de la selección paraguaya de fútbol para ir a trabajar a la paz casi un mes que el resultado negativo realmente debe ser un durísimo golpe para el fútbol ecuatoriano gran cruce de Gualberto Mojica y los goles de ayer vinieron de la mano de un hombre que nació en Paraguay pero que juega para nuestra selección Pablo Escobar muy criticado del partido con Chile ayer mostró porque es uno de los mejores jugadores del fútbol boliviano con diez trongues hizo el regate para pegarle de derecha al arquero Villar que intenta despejar pero no hace más que meter la pelota y en 25 del segundo tiempo este gol de Escobar aseguraba la primera victoria de Bolivia en estas eliminatorias mundiales buena jugada previa hizo la mague para irse con la izquierda después remató de derecha eso es lo que le reclamamos a Pablo Escobar en el partido anterior que no estuvo con la misma convicción que estuvo en el partido del sábado suele pasar el fútbol tiene ese tipo de cosas no estábamos contentos el domingo pasado hoy estamos más contentos por eso le contamos con alegría que ganó Bolivia más allá de que los otros rivales también han sumado lo importante era ganar y que más se le puede pedir ganó Bolivia centro de Martín otra vez Escobar apareciendo siempre por izquierda y ponía el tercero para el equipo boliviano hay que disfrutarlo no se gana siempre no cuesta a nosotros los bolivianos ganar y si cuando se gana por 3 a 1 frente a Paraguay hay que disfrutarlo invirtieron más de cuarto millón de dólares en su estancia en la ciudad de La Paz 300 mil dólares para ser más preciso dice que gastó el equipo de Paraguay en esos días y finalmente Bolivia con todo lo que tiene y con algunos jugadores que no son considerados titulares incluso ganó el partido de ayer con mucha solvencia con mucha tranquilidad pero esto tampoco es para ilusionarse y pedirle que la selección boliviana siga ganando los próximos encuentros debiera ser así pero obviamente tiene sus limitaciones el equipo boliviano el descuento para Paraguay servía de muy poco aunque claro servía simplemente como consuelo para los paraguayos que no habían podido marcar en este partido el gol de Escobar llegó al minuto 35 del segundo tiempo el descuento de Cristian Riveros llegó un minuto después lo positivo de esta victoria primero ya lo dijimos ganar que nos cuesta tanto y realmente nos desacostumbramos a los buenos resultados como el de ayer ojalá que se puedan repetir más seguido en segundo lugar salir del último lugar de la tabla también es positivo dentro del panorama que tiene realmente nuestro fútbol a nivel internacional y también lo importante es que varios jugadores jóvenes aparecieron y lo hicieron muy bien en el equipo boliviano